Y preste atención a esta nota porque la tragedia los une, tiene que ver con Chile todo casualmente. Es verdad. Mario Sepúlveda fue un minero, obviamente usted recuerda el caso, tuvieron sepultados bajo la tierra y pudo sobrevivir después de muchos días. Copiapó. Por el otro lado, Carlos Páez Vilaró, usted recuerda la tragedia de los Andes que se hizo una película. Los dos en la Argentina para presentar Fe Vida 2012. Preste atención porque los dos están vivos para contar. Bueno, la idea es que es un congreso de espiritualidad dentro del margen de Buenos Aires, Capital del Amor, que me pareció muy interesante el tema de a veces detenerse para pensar en cosas diferentes. A veces el mundo está tan materializado y todo eso que a veces es buena cosa hacer un compás de espera, hacer un alto en el camino y poder detenerse a pensar un poco en la parte espiritual que es en definitiva lo que te mueve. Son esas pequeñas grandes cosas que le dan el verdadero sentido a la vida. ¿Es un momento de detenerse a pensar en esos momentos de la vida? ¿Fue en ese momento de la tragedia en los Andes? Bueno, naturalmente que a nosotros, yo no llegué a la espiritualidad por conclusión, llegué a la espiritualidad por necesidad. Digo, cuando el señor de arriba nos cambió el guión y nos tiró en los Andes, tuvimos que protagonizar esta historia increíble, porque es una historia increíble, protagonizada por gente común. También tuvimos que parar un poco las rotativas y empezar a pensar en uno mismo y empezar a darle el valor que las cosas tienen. Digo, nosotros no peleábamos por Hollywood, no peleábamos... Fíjate que 40 años se cumplen de esta historia y se sigue hablando como si fuera el primer día. Nosotros peleábamos por volver a casa con nuestra familia, con mi madre, con mis hermanas, con mi perro. Digo, con pequeñas grandes cosas. Y bueno, el espíritu jugó un gran partido dentro de toda nuestra historia. Mario, bueno, ¿cuánto tiempo pasó del rescate? Vamos a cumplir el 5 de agosto dos años ya. Sí, señor. ¿Y qué sensaciones? Feliz, disfrutar cada día más la vida. Creo que no hay nada más importante que la vida. Creo que el dinero sirve para solucionar algunas cosas de nuestra vida, pero hay que tener ganas, ser perseverantes y fuertes nomás. ¿Qué se vive a partir de ese momento en cuando son rescatados? ¿Cómo se empieza a vivir? ¿Cómo es la vida en Mario Soprano? Los primeros días fueron muy crueles, estando fuera, porque no estaba bien de salud. Los medios de comunicación fueron muy duros con nosotros, no hubo conciencia. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, uno va entendiendo las cosas, las situaciones. Y hoy día uno entiende que ustedes, los medios de comunicación, estudiaron para esto, trabajan en esto, y ahora entienden un poco eso. Pero sí hubo poco criterio con respecto a nuestro trato y, como yo digo, lamentablemente nos dieron duro y de ahí nos dejaron. Ha sido complicado esta otra parte de la vida. ¿Con los otros mineros tenés comunicaciones? ¿Seguís hablando? Hay buena onda, sí. Hay como en todos lados. Uno nunca puede ser amigo de tanto, pero sí somos compañeros. Habemos unos más amigos que otros, pero hay buena onda todavía. Yo creo que va a seguir, si al final, a veces el dime que irán por ahí, no hace decaer un poquito, pero cuando ya hablamos personalmente y nos enfrentamos, las cosas cambian. ¿Pensás volver alguna vez a trabajar en la mina? Ya estoy ya. Estoy trabajando en el área de seguridad, estoy trabajando en el área de capacitación, en maquinaria pesada. Y fíjate que ha ido muy bien porque a los compañeros de trabajo les encanta que los vaya a ver otros compañeros. Y qué mejor que un compañero que conoce el sufrimiento o que conoce el rigor vaya a darle una voz de aliento y que los vaya a tirar para arriba. Yo creo que eso vale más que un mágister en seguridad. Si el mágister en seguridad es tuya, pero no tiene lamentablemente terreno como la experiencia que uno tiene. No, no tiene lamentablemente terreno como la experiencia que uno tiene.